Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico. Equipados pa' la guerra, puro personal, cualquier anomalía que le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Soy el 666, en la foto me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender en la famosa, ando zumbando si me quieren conocer. Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato, matamos o morimos son las órdenes que acato. De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato, antitanques a la mano, por si se arman los vergasos. Abran vaso, ando en las brechas de la lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa, mi patrulla chango al aire, el gatillo la metralleta, agachan la mirada si ven el M60. Acuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas, con varios monos de apariencia sospechosa, andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta. Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana, de día y noche se mira la caravana, andamos albergazo, se puso en esta vaina. Sobre terracería andamos levantando Volvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro, haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la lima como es que yo controlo. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. El pompa flechas bien armado hasta las chanclas, carga su M4 pechera llena de papas, veterano y eso se le reconoce, siempre dando pruebas al señor y el jefe 11. Mi primo el 02, yo sé que también la brinca, de tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca. Me acroquen la piernera, bien bélica la pechera, listo pa' darnos un tope, con lo que sea el 23, el se crementado con sus muchachos, todo terreno coordinando bien el vato, corta un FN Scar de tambor 60, afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas, un M16 el Charlie se arrima en corto, con sus fantasmas por si se arma el alboroto. Varios equipos pero puros peligrosos, los churras traen calibre pero del 308, al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido, a sabache con el fierro de fuera mitad de vidrio. Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada, los P1 también pilas a la primera llamada en la famosa, activados todos para cualquier cosa, los que ordenen mi aval, hormiguero se alborota, largas y cortas pa' defender el terreno, patrullando a las órdenes, vengo escuchando al medio. Equipados para la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, juro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrullo sin miedo pa' hacer lo que me pase. Le quedo rata, para el 6, 66, la versión 3, macabélico, el comando exclusivo, y atusa.